hola youtuber buenas tardes le vamos a estar trayendo una bellas noticias o una noticia o una mala noticia de noticia al día de noticias al día en un canal de youtube que está empezando le damos los créditos porque la noticia no es nuestra pero como nosotros hablamos del programa supera te quisimos traerle esa bella información que se da a conocer así ahí entonces yo dije bueno vamos a presentarle estas noticias a mis personas a mis amigos que no ven acá en esta plataforma porque nosotros hablamos del programa supera te siempre por primera vez que me ves que me escucha que me sigue te vamos a suscríbete de danos like activa la poderosa campanita soy yo andoja te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supérate la verdad entonces comparte esta noticia para que llegue a los demás gracias por seguirme apoyando en esta plataforma sin ustedes yo yo andoja no soy nadie voy a estar dejando mi número telefónico por acá soy un chico soltero no tengo pareja ninguna hasta el momento vivo solo en esta en este apartamento bueno entonces le voy a dejar la noticia pero antes de darle la noticia quiero hacerte un llamado que recuerde que los operativos todavía siguen todavía los operativos siguen todavía no se han acabado los operativos de entrega e inscripción de tarjeta el gobierno tiene un plan un como le digo un un una iniciativa de primero tú donde está inscribiendo varias personas en el programa primero tú entiende donde meten personas esta persona de bajo de bajo los recursos que no tienen la comida también pueden conseguirle la pensión porque hay varias oficinas varias carpas donde ellos e inscriben varias personas no ya en que hay varias personas y ahí tú puedes meter tu hijo a la policía de no exactamente la policía sino policía municipal no voy a te dan la pensión te ayudan con la pensión pero aparte de que te ayudan con la pensión te dan el seguro de cenaza y muchas cosas y otra cosa más ya lo sabe desde ahora el 4 de ahora desde el 20 fue que dije por ahí como del 20 empezó de perdón desde el 14 desde el 14 hasta el 30 ya empezó usted puede irse a inscribir o a cambiar su tarjeta por de banda hacia chi cuando te guste también y yo voy a estar llamando para cambiarle la tarjeta cuando usted guste yo van a estar cambiando toda la tarjeta suscríbete dámela y activa la campanita lo voy a estar dejando con este vídeo este trabajo que hizo esta gente crédito para ello hasta la próxima pero vean el vídeo no se vayan no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.